Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al ya XXV Congreso Andaluz de Naturopatía. Lo primero que quería es dar las gracias a todos los compañeros que participan y a todos los compañeros que lo hacen posible año tras año. Mi nombre es Gemma Pinazo Vera, soy naturópata, colegiada por FENACO número 3703. Estoy aquí para hablar sobre un tema que creo que nos puede interesar a todos y es que ¿cómo podemos hacer desde la naturopatía para ayudar a optimizar el metabolismo energético de nuestras células? Es decir, ¿cómo obtener más energía en nuestro día a día? Bien, la energía biológica tiene su origen en el sol, ya que las plantas captan el sol, los rayos de sol, el CO2 del ambiente y el agua desde la tierra. Y con eso se crea la materia orgánica que luego nosotros consumimos y en nuestras mismas células esta materia orgánica se convierte en lo mismo que las plantas han utilizado. Es decir, el ATP, que es la energía, el agua y el CO2. O sea, es lo mismo como podemos ver aquí, solo que la energía lumínica del sol la convertimos nosotros en ATP, así, a grosso modo. Vale, ¿y esto cómo lo hacen nuestras células? Bueno, nosotros ingerimos los alimentos, hacemos el proceso digestivo, absorbemos todos nuestros nutrientes y los nutrientes son transportados por la sangre a todas las células del cuerpo. Bien, este es el esquema básico de una célula nuestra, por ejemplo. Lo que nos interesa para hoy es, sobre todo, las mitocondrias. Las mitocondrias son unos orgánulos que hay en el citoplasma de las células. El citoplasma es todo lo que rodea el núcleo. Y en la mitocondria se producen todos los procesos que tienen como fin dar energía, o sea, convertir lo que consumimos en ATP, que es lo que hemos visto antes, que es la moneda energética, como nuestras pilas, digamos. Muy bien. Pues, digamos, la ruta más efectiva o la ruta que nos aporta más energía es la glucólisis. Y esto es la transformación de la glucosa en ácido pirúvico. Bueno, para no hacerlo muy complejo. Esto ocurre dentro del citoplasma de la célula, lo que hemos visto antes que rodea el núcleo. Y no vamos a ver todos los pasos, por supuesto, pero lo que quería que os fijaseis es que todas las flechitas verdes que vemos en este esquema son reacciones químicas y cada una de estas reacciones químicas está facilitada por una enzima. Y una enzima es una proteína que hace que esa reacción se dé más rápido. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión de todas estas reacciones químicas para el tema que nos interesa hoy? Pues que estas enzimas que facilitan estas reacciones químicas, la mayoría necesitan magnesio para funcionar. Con lo cual, si en nuestro organismo hay déficit de magnesio, estas reacciones químicas no se darán de forma tan efectiva. ¿Y por qué tenemos que hacer esta glucólisis que estábamos viendo? Pues porque el ácido pirúvico va a entrar en otra serie de reacciones que son las que realmente nos va a dar toda la energía. Bueno, como resumen de lo que estábamos viendo antes, la mayoría de las enzimas de la glucólisis, que es este azúcar que se va convirtiendo en otros productos, necesitan magnesio. ¿Cómo podemos obtener glucosa si no ingerimos alimentos? Pues a partir de la degradación del glucógeno que está tanto en nuestros músculos como en nuestro hígado. La degradación del glucógeno necesita una enzima que aquí la vemos en verde que se llama fosforilasa. Y la activación de esta enzima necesita calcio. Así que ya tenemos dos grandes cosas que necesitamos para que todas nuestras reacciones funcionen bien. Magnesio y calcio. Luego, como veíamos antes, desde este azúcar, esta molécula de azúcar que transformamos en piruvato, este piruvato se va a transformar en acetilcoa y ese acetilcoa va a entrar en otro ciclo de reacciones químicas, para decirlo así más fácil, que se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs que lo tenemos aquí. El acetilcoa entra en este circulito y cada flecha azul es una reacción química, como veíamos antes también con las flechas verdes. Igualmente, cada flechita azul, o sea, cada reacción química está facilitada por una enzima. Y de estas enzimas he resaltado tres porque cada una de ellas necesita una vitamina o un mineral diferente. Por ejemplo, la piruvato de escarboxilasa necesita vitamina B2 para funcionar. La aconitasa, el centro activo de esta enzima, necesita hierro y azufre. Y la fumarato hidratasa necesita agua. O sea, que recapitulando un poco, desde el azúcar que consumimos hasta llegar al ciclo de Krebs, necesitamos, aparte de muchas cosas más, magnesio, calcio, vitamina B2, hierro, azufre y agua. Como vemos aquí en el ciclo de Krebs, decía que las flechitas en azul son las reacciones químicas que se dan y luego los productos que se ven en verde, esto va a ir a la cadena de transporte de electrones, que es donde finalmente se produce el ATP, que como veíamos al principio es la molécula que utilizan las células para obtener energía, o sea, es la energía en sí. Aquí vemos una foto de la cadena de transporte de electrones. Al principio estábamos comentando la mitocondria. Bueno, pues esto se da en la membrana interna de la mitocondria. Aquí hay un dibujito, como veis, y hay una doble membrana que involuciona. Bueno, pues la membrana interna tiene unos complejos de proteínas que vemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, el citocromo C. Y lo que hace es que van pasando los electrones de una proteína a otra. Se van reduciendo este NADH que veíamos. Lo interesante de esto, para no liarlo mucho, lo interesante de esto es que el elemento final que reciben estos electrones es el oxígeno. Y, por lo tanto, se forma una molécula de agua por cada oxígeno. Y, conforme van pasando los electrones de proteína a proteína, el paso de protones hacia el espacio intermembrana hace que la última proteína que vemos aquí, que es la ATP sintasa, aquí es donde realmente se sintetiza el ATP, que es la moneda energética que usan las células para realizar otras reacciones químicas que sí necesitan energía. Estas serían exergónicas, producen energía. Entonces, como hemos visto, lo más importante para que realmente se produzca el ATP es que haya oxígeno, y por eso respiramos realmente, porque el oxígeno es el último elemento que acepta todos estos electrones. Como hemos visto, la cadena de transporte de electrones es un complejo de proteínas cuyos centros activos son de hierro y azufre. Lo más importante de todo, el oxígeno es el último aceptor de electrones, por eso es muy importante estar muy oxigenados. Otro punto a resaltar de la cadena de transporte de electrones es la coenzima Q10. ¿Por qué? Porque es un punto de recogida de electrones, entonces va a hacer más efectivo estas reacciones químicas. Pero siempre hay un punto de contrapartida. Cuando hay moléculas de oxígeno que no se reducen completamente, se produce un compuesto tóxico que es el ión superóxido. Esto se ha visto que está, bueno, un exceso de estos iones, se ha visto que está relacionado con patologías como la arterosclerosis, el ictus, el cáncer, el enfisema y, por supuesto, el envejecimiento. Entonces, claro, la naturaleza ha tenido que inventar su método para que esto no nos haga tanto daño. Y este método son los antioxidantes. Lo más importante en el ser humano son el glutatión y las vitaminas C, A y E. Entonces, haciendo un poco de recapitulación, veíamos que los facilitadores de todas estas reacciones químicas eran las enzimas. Y estas enzimas necesitaban magnesio, calcio, agua, hierro y azufre. Ahora estamos viendo que el oxígeno es la clave, la coenzima Q10. Y como antioxidante para hacer un balance y para equilibrar todo este proceso y que no nos dañe, es el glutatión y las vitaminas C, A y E. Pero hay una curiosidad y es que no siempre estos iones superóxidos son tan dañinos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los leucocitos, no se libra de ellos, sino que los usa para defenderse de los agentes patógenos. ¿Por qué? Los fagocita y hace que estos iones superóxidos dañen a estos agentes infecciosos. Así que bueno, siempre todo tiene su parte buena y su parte mala. Vale, entonces, ¿qué técnica podemos utilizar para aumentar o mejorar el metabolismo energético de nuestras células, teniendo en cuenta estos procesos metabólicos que hemos visto, que era glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones? Como hemos visto que el oxígeno era el aceptor final de los electrones, cuanto más oxígeno haya, esa reacción se va a producir mejor y en mayores cantidades, con lo cual vamos a tener más ATP. Entonces, ¿cómo podemos aumentar este aporte de oxígeno en nuestro cuerpo? Bueno, la primera sería la más lógica en pensar que sería respirando más y mejor. Dentro del yoga hay muchísimos tipos de respiraciones que os lo pueden enseñar a todos los profesores de yoga que tengáis, pero sobre todo hay una que a mí me gusta mucho, que me la enseñó un naturopata hace muchos años, y es coger aire en 7 segundos, contando 7, mantenerlo dentro de los pulmones durante 7 segundos y expulsarlo en 14 segundos. También tiene un efecto sedante y relajante bastante bueno. Por supuesto, el contacto con la naturaleza. Si vivimos en una gran ciudad y en ambientes contaminados, ahí la concentración de oxígeno no va a ser tan alta como si íbamos a la playa, a la montaña, al campo, y respiramos bien y de forma consciente y profunda. Luego, por supuesto, algo que nos oxigena mucho, el deporte, el ejercicio físico, y si a esto le añadimos que hacemos este ejercicio físico al aire libre y en espacios con naturaleza, pues muchísimo mejor. Otra cosa que podemos hacer para aumentar nuestro oxígeno en sangre, pues como siempre se recomienda en cualquier aspecto de la vida sana, una dieta rica en frutas y verduras, prestando especial atención a las verduras de hoja verde, porque estas tienen mucha clorofila. ¿Y la clorofila qué hace? Pues ayudar a oxigenar la sangre y, por tanto, aumenta la cantidad de oxígeno en todo nuestro cuerpo, ya que la sangre es la que se encarga de su reparto. También, como un plus, existen complementos nutricionales hechos a base de algas que tienen una gran concentración de clorofila y esto en determinados puntos del año o de procesos que estemos pasando, nos pueden ayudar también a aumentar una dosis extra de clorofila. Vale, hemos visto cómo podríamos aumentar el oxígeno, pero también podríamos pensar en cómo hacemos para tener mejores mitocondrias y más cantidad de mitocondrias, porque no es lo mismo una célula con dos mitocondrias a una célula con 20, ¿no? Si cada célula de nuestro cuerpo tiene mayor cantidad de mitocondrias, por el mismo trabajo que hacemos en el día a día, vamos a multiplicar esa energía disponible. Bueno, este tema es muy interesante porque aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿cómo podemos potenciar la actividad mitocondrial? Bueno, un tema sobre el que ya hice una ponencia hace unos meses que la podéis ver para completar esto sería con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente consiste en no comer, no ingerir nada durante un mínimo de 14 a 16 horas continuadas. ¿Qué efecto tiene esto? Para lo que estamos viendo ahora, porque tiene muchos más efectos, es que estimula la autofagia. La autofagia es un mecanismo que tenemos para destruir aquello que no funciona bien, ya sean tantas células o los orgánulos dentro de las células. Entonces, si hacemos ayuno intermitente, esas células deficitarias o los orgánulos deficitarios se destruirán y se generarán nuevas células y nuevos orgánulos más eficientes. Dos, ejercicios de fuerza y ejercicios tipo HIIT, High Intensity Training, que significa ejercicios de alta intensidad en el que el sistema cardiovascular está a tope, funcionando a tope. Y los ejercicios de fuerza en los que cogemos peso con nuestro mismo cuerpo llevamos al límite al músculo hasta que se producen microrroturas para que se generen nuevas fibras musculares, con lo cual tenemos células nuevas y más mitocondrias. Punto número tres, la melatonina. La melatonina es muy importante porque es la que nos va a mantener en un estado de sueño sano y profundo a la hora que toca. Y esto lo tenemos que hacer cuidando los ritmos circadianos, es decir, levantándonos temprano y yendo a la cama a dormir a una hora temprana también, cuando ya no haya luz, ahora en invierno es más complicado, pero en torno a las 10, las 11 y levantarnos en torno a las 6, 7. Para ir con la naturaleza, porque claro, hoy en día con tanta luz artificial y tantas cosas que hacer, tendemos a acostarnos muy tarde, a levantarnos tarde y eso hace que el ciclo melatonina-serotonina no esté tan regulado. Como veíamos antes, la cadena de transporte de electrones, la coenzima Q10, podemos consumir más coenzima Q10 en complementos, por ejemplo, ya que era un punto de recogida de electrones que va a optimizar esta serie de reacciones de transporte de electrones. La L-carnitina, que también se usa mucho en el deporte, ya que optimiza la entrada de los ácidos grasos desde fuera de la mitocondria hacia el interior de la mitocondria para, digamos, introducirse en el ciclo de Krebs y de ahí pasar a la cadena de transporte de electrones. El ácido alfa-lipoico es otro complemento que lo podemos consumir en brócoli y espinacas y que ayuda también a la actividad mitocondrial y sobre todo a la optimización de los hidratos de carbono. La fosfatidilserina es otro elemento que lo podemos encontrar en las carnes y en las vísceras y luego la vitamina B3 que la podemos encontrar en alimentos integrales, frutos secos. Lo que sí es importante siempre que vayamos a consumir una vitamina en forma de complemento es acordarnos que siempre necesitan de otras para ser absorbidas y para funcionar mejor. En este caso, la vitamina B3 hace sinergia con la B1, la B2 y la vitamina C. O sea, que tendríamos que tomar estas cuatro vitaminas en conjuntos para que fuese efectiva. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado. He intentado resumirlo para no hacerlo muy tedioso y espero que os sirva y sobre todo espero que lo pongáis en práctica porque cada acto diario, aunque sea pequeñito, con el paso de los días pues veremos grandes diferencias y grandes resultados. Para hacer esta ponencia he recordado conceptos de cuando estudiaba biología basándome en el libro de bioquímica Demacius Van Holt de la editorial Macro Hill. Y ya sabéis, siempre para más información consultad a un profesional naturópata colegiado que os indicaremos vuestro programa personal de salud que mejor se adapte a vuestras necesidades. Un saludo y muchas gracias a todos. Gracias.